buen día mi querida gente del mundo del crochet cómo les va bienvenidos a otro vídeo más de este canal que se llama claudia barreiro crochet hoy te voy a enseñar a tejer este punto que se llama punto forest calcula que si lo hubiese tejido con una aguja un poquito más apretada que me queden más cerradas las varetas quedaría lindo más lindo creo yo todavía distinto igual queda hermoso me encanta como queda así pero le daría una textura una trama distinta a que quede más compacta ahora lo vamos a probar acá lo tejí con hilo de algodón de seis hebras si comunín comunín y una aguja de crochet de 3.75 3 milímetros con 75 así que ahora lo vamos a tejer con o lo voy a tejer con fibra acrílica 4 barra 7 que es una fibra acrílica gordita y una aguja de 5 milímetros voy a probar a ver cómo queda si para empezar vamos a hacer una letra en el dedo meto mi agujita tomó la hebra y ajustó y ahora empiezo tomó la lazada y traigo tomó otra vez con el gancho y deslizó por el agujerito tomó nuevamente así vamos a necesitar un número de puntos y ya les digo 2 4 6 8 10 12 14 15 un número de puntos impara si termino pongo los 15 puntos y te digo cómo seguimos ya tengo montada mi cadenita de 15 puntos igual que en este caso vamos a levantar esta la voy a separar si esta va a ser la última cadena que va a ser la base de mi primer falsa vareta voy a hacer una dos tres cadenitas sí y esta cuarta es la que corresponde a la al piso de esta falsa vareta formada por esas tres cadenitas lazada retrocedo un punto para atrás y ahí voy a hacer una vareta una y voy a terminar toda la vuelta haciendo una vareta en cada punto base cuando terminó te muestro cómo sigue la vuelta acá estamos acá ahora vamos a hacer una cadenita al aire giro mi proyecto y en el primer punto de donde salen las cadenitas voy a hacer un punto de donde sale esa cadenita va a ser un punto deslizado tomo la lazada en el punto siguiente hago una vareta en el siguiente punto hago un punto deslizado así tomando todo completo no es cierto y en el otro una vareta y así vamos a tener vamos a terminar con un punto deslizado empezamos y terminamos la vuelta con punto deslizado una vez que terminamos la vuelta con puntito deslizado vamos a levantar una dos tres cadenitas de altura que vienen a reemplazar a mi primer vareta si la primer vareta de la vuelta siguiente sí y ahora vamos a tomar lazada y vamos a hacer varetas donde la primera que nos toca hacer es acá o sea vamos a hacer sobre los puntos deslizados y acá perdón sobre las varetas que quedan arrugadas por eso se hace este en este relieve sobre las varetas las tomamos así y hago una vareta y acá queda el punto deslizado también tomo y hago una vareta nuevamente encuentro la vareta acá que está toda arrugada y hago una vareta sigo aflojando lazada voy al punto deslizado y así vamos a ir intercalando una vuelta con punto raso y vareta y la otra vuelta todas varetas una vuelta con punto raso y vareta y la otra todas varetas hasta llegar al tamaño deseado si yo voy a seguir adelantando un poquitito para mostrarte cómo queda esta trama la elección de la aguja está bastante bien quedan mucho más cerradas queda muy linda la trama cuando queda más cerrada ahora cuando haga un poquito más grande vamos a poder comparar si te gusta más la trama más cerrada o abierta yo creo que en algodón pero con la trama más cerradita se hace un hermoso posafuentes un hermoso plato de sitio y rectangular quedaría precioso no sé contame acá abajo y contame en qué otra cosa lo usarías yo mientras voy a adelantar contame acá en qué otra cosa lo usarías y bueno ya que estamos te pido que te suscribas a mi canal no te cuesta nada es totalmente gratis subo un montón de vídeos dos tutoriales por semana y un montón de vídeos con tips con cositas que te recuerdo que podés encontrar en mi canal de todo de todo de este todas las semanas así que te invito ya tengo más de 800 vídeos en mi canal tenés un montonazo para ver termine esta vuelta vamos a hacer la vuelta de punto raso y vareta yo sigo tejiendo ahora sí vos ya te suscribiste apretas el botoncito rojo y apretas de la campanita ya está y regalame un like ya que estás sigo tejiendo y te muestro cómo queda esto un poquito más avanzado ahora sí por la magia de youtube ya tenemos las dos muestras terminadas esto es lo que te decía de que quedara más compacto quedó bastante más compacto no tanto pero bastante más compacto y queda hermoso no me digas que no queda hermoso para un almohadón citó queda hermoso queda hermoso para un bolsito un neceser una una carterista una tote bag así como vos la quieras llamar me encanta y acá también la haría como para un individual pero le seguiría achicando la aguja esta está tejida con cinco la tejería con cuatro y medio para ver que cómo queda quedaría mucho más compacto pero también se lograría una trama más cerrada y por qué no probar hacerlo con medias varetas no sé en vez de vareta hacerlo con medias varetas ya empezamos a jugar nuevamente con las puntos con los puntos y con las formas o sea yo te traigo un punto que es el punto forest lo encontré así lo conozco con ese nombre pero podemos ir cambiando de los elementos como por ejemplo estas medias estas varetas las transformamos en medias varetas entonces las líneas se nos van a hacer más seguidas y la separación más chiquititas así que bueno me encantaría ver si lo vas a probar contame en que lo querés usar en que lo querés probar yo te invito a que lo pruebes que es la manera en que nos queda grabado el punto en la cabecita aparte es un punto muy sencillo y si sos principiante anímate tiene punto raso sí pero anímate anímate a buscarlo empezar con hilado grueso aguja gordita que así vas a poder ver más fácil que quizás con un hilado fino por más que se ve muy bien con el algodón pero si buscas un acrílico así gordito que no tenga mucho pelo lo vas a poder identificar muy bien y te sirve de práctica bueno muchísimas gracias por estar acá que te puedo decir sos el motor de mi canal te agradezco infinitamente tu compañía tu apoyo y tu amor te voy a dejar acá arriba en la idea desplegable o acá en el costadito debe dejar un videíto para que vayas a ver y no sé si te enteraste que subir un gorrito hermoso que me encantaría que puedas ir a ver conmigo te mando un beso grande te saludo nuevamente y qué más bueno déjame comentarios que harías con este punto y ahora sí me despido te mando un beso grande 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 y recuerda que si lo puedes soñar lo puedes tejer chau chau